Bueno, de todos modos, a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que Activision ha lanzado, podríamos decir, un infográfico de todos los datos, bueno, casi todos, por lo menos cuatro datos bastante interesantes de la franquicia Call of Duty. Básicamente ya ha vendido 175 millones de copias, una puta maldita barbaridad. El juego puede ser mejor o peor en algunos de sus juegos, pero lo que está claro es que sigue vendiendo. Sí que es cierto que Advanced Warfare ha habido un pequeño bajón respecto a los anteriores. Ya lleva habiendo un poco de bajón desde Call of Duty Ghost en ventas, pero es tan minucioso, o sea, es tan mínimo la bajada que apenas lo notan, ¿no? Básicamente. 175 millones de copias vendidas, 100.000 millones de partidas multijugador han sido jugadas. Es una maldita barbaridad, la verdad. 300.000 millones de granadas lanzadas. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. El infográfico de ratas en el juego no lo ponen, pero bueno, ya os digo que también está por ahí unos 100.000 millones también, posiblemente, de ratas asesinadas. Así que por ahí va. Y luego, bueno, 579.000 millones de awards, básicamente por esos premios que te van dando y demás en el juego, lo cual también es una puta barbaridad. Pero bueno, nos quedamos con ese dato de 175.000 millones de copias vendidas entre todos los Call of Duty's. Como veis, sigue siendo una franquicia bastante exitosa y seguramente cuando salga el juego de Treyarch, si acaba siendo bueno y demás, también va a tener bastantes ventas. Hay que pensar que el modo zombies también, pues, tiene bastante, bastante tirón. Eso lo saben todas las desarrolladoras del juego. Ya hemos visto cómo Slash Camer Games ha intentado tirar también por ahí un poco para intentar aprovechar el tirón que tienen para vender un poco más y vender sobre todo los DLCs. Y la verdad es que, bueno, veremos a ver lo que hace Treyarch. Ya sabéis que se celebra el campeonato del mundo de, bueno, del este, del Call of Duty, que se celebra desde hoy, si no me equivoco. Y posiblemente den más datos, ¿no? Más datos sobre todo del próximo DLC. Igual, yo que sé, dicen una fecha para el primer trailer del próximo Call of Duty o algo. Veremos a ver si dicen algo interesante o qué. Estaremos atentos y nada, chicos, nos vemos en el próximo megavídeo. Hasta la próxima, chao.